En la postura más justa, sentada, sentado en mi centro, en mi eje, dejo reposar mi lengua en el labio inferior, alargo la aspiración y la llevo a mi lengua. Cada aspiración es un hacerme consciente de esta presencia de la lengua en mi boca como una energía que se expande. Cuando mi lengua adquiere su tono justo, cuando la recupero como un espacio de energía que se expande, siento como voy entrando en un espacio de sosiego, de reposo y de quietud. Dejo que mi respiración pueda salir de manera natural, sin prisa. Y ahora observo cómo sube y baja mi vientre, mi pecho, mi tronco. Atento ahora al movimiento de mi cuerpo al respirar. El ejercicio, la actitud de centramiento, me invitan a poder desplazar mi atención, mi mirada y mi conciencia, de ese movimiento, de ese sube y baja al respirar. A ese espacio detrás, desde donde brota ese movimiento. Llevo mi atención ahora ahí, a ese espacio desde donde brota esa fuerza y energía que es la que genera y sostiene el movimiento de mi respiración. Ahora te estoy invitando a que tomes conciencia de ese espacio, de ese detrás, de ese centro, como un espacio en el que voy a poder colocar mi conciencia cuando tenga que responder a una situación que por su dureza, por su intensidad, necesite de mi fuerza, de mi energía. De manera que cuando esté en mi vida cotidiana ante una situación, aprenda a situarme y a redirigir mi atención en ese centro. en esa fuerza. Ese es el reto que te lanzo para esa nueva realidad bendita. será bendita cuanto más atento y consciente esté de mí, de mi centro, de mi fondo, del lugar del que brota la fuerza, la energía para responder a eso, en lugar de estar mi atención en la situación en sí. Poco a poco voy desplazando mi atención, mi mirada ahora a la zona del pecho, al adentro profundo de mi pecho y de mi corazón. Ahora simplemente conecto con ese sol y proyecto hacia adelante hacia ese espacio que hay ahora ante mí y que de algún modo puede representar cualquier situación que la vida puede ponerme por delante. Ahora simplemente libero hacia adelante todo el amor, toda la ternura que yo soy. que me gustan en adelante así. Sí, burrón, Gracias por ver el video. Yo estoy donde coloco mi atención, donde ubico mi conciencia y mi atención y mi conciencia están ahora, permanecen en ese fondo, en ese centro profundo del corazón, en ese sol del que nos habla Blay. En cualquier situación que se me pueda presentar, voy a poder situarme en este fondo y desde él responder a lo que la vida me presente con amor. Y con ternura. Se trata de permanecer confinada mi atención ahí, en ese sol. Y llenarme de todo eso que yo soy, de ese amor y ternura, y derramarlo ante lo que tenga adelante. Porque, aunque la situación que tengo delante no se resuelva, yo, en mi respuesta, me habré colmado de lo que soy. De lo mejor que soy, de lo bueno que hay en mí. Toda situación será bendita cuando la viva moviendo lo bueno, lo que hay en mí. Poco a poco desplazo ahora mi atención, mi mirada, mi escucha y mi conciencia a la zona de la cabeza del cerebro, al espacio de mi mente. Y puedo pensar y sentir esa luz azul intensa, de donde proviene toda mi capacidad de comprender lo que tengo delante. Y de poder reconocerlo, aceptarlo y poder situarme ante eso que la vida me presenta, desde esa inteligencia que yo soy. Para que de ese espacio sin forma de mi mente puedan salir todas las formas, en forma de respuesta, de conducta, de pensamiento, de idea. Desde el que podré abordar cada situación. Llevo ahora mi atención, mi conciencia a mi centro, a mi eje. Si alguien se siente incómodo sentado y quiere seguir esta parte del ejercicio de pie, puede hacerlo o sentado como estéis más cómodos. Sostengo mi estar de pie o mi estar sentado en mi canal central de energía. El coxis a la tierra como un ancla y la energía del núcleo del cerebro proyectándose hacia arriba como un hilo invisible de energía. Es muy importante que me sienta ya esté sentado de pie en una postura estable, firme y segura. Para que cuando me encuentre ante alguna situación, me sienta ante ella firme, estable y segura. Cuando estoy en mi centro, en mi eje, los tres centros se alinean, se equilibran, se armonizan. El centro de la fuerza de la vida en el bajo vientre a través de la respiración. El centro de mi afectividad en lo profundo del pecho. Y el centro de mi inteligencia en el adentro profundo de mi cabeza. La conciencia de verticalidad y suspensión sostiene la conciencia de mi dignidad. Mantener en todo momento, ante cualquier situación, la verticalidad de mi dignidad. Y sentir que lo que está ahí fuera, sea lo que sea, no es sino un reto, una invitación a que pueda vivir esa realidad con minúscula y responder ante ella desde esa realidad con mayúscula que yo soy. Y siempre vas a poder focalizarte, darle más volumen a cualquiera de esos centros o zonas, dependiendo lo que cada situación te reclame. Ahora, te sugiero que los atiendas de manera global y simultánea. Desde tu centro, desde tu eje. Desde tu centro, 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 desde y desde mi centro eje recuerda que el corazón es el puente de los otros dos centros y que los brazos y las manos son una extensión de tu corazón ahora cuando acabe la música cuando cambie será una invitación al movimiento libre como para ir trazando, dibujando delante de ti en ese espacio que representa ahora el lienzo de cada situación que la vida te presente ve trazando ahí dibujando tu respuesta una respuesta cargada de energía de fuerza, de amor y de inteligencia con el movimiento más lento posible sostenido en la lengua y en la energía extiende tu brazo usa los pinceles de tus brazos, de tus dedos para ir trazando en el lienzo del aire trazos, líneas, figuras, formas que ahora representan un modo concreto de situarte y responder ante lo real que se te presente con un movimiento sencillo, pequeño pero que siento completo todo movimiento pequeño pero que siento como completo me completa me colma y me realiza y y y y y y y y ahora lo importante es desde donde surge el movimiento y en que se sostiene y lo que movilizo con él movilizo esa fuerza, energía ese amor, ternura y esa inteligencia que yo soy es como una danza la danza de la respuesta una coreografía la coreografía de la autorrealización en el modo como me sitúo y me muevo ante lo que tenga delante expresando actualizando esa fuerza ese amor e inteligencia que yo soy en este espacio en este metro cuadrado me reconozco y asumo mi condición de Dios en minúscula de creador de esta respuesta pero al mismo tiempo abierto a algo que me trasciende y que me supera completaremos esta propuesta dándole volumen a esta conciencia de estar abierto a algo mayor que yo de lo que formo parte cuando cada uno vaya decidiendo vamos transitando a la posición de estar acostados en semisupino siempre siempre siguiendo vuestro ritmo y acostado en semisupino extiendo los brazos hacia arriba es muy importante que sintáis los brazos sostenidos en las axilas mis dos brazos son como dos enormes rayos de luz de energía que salen del corazón los brazos abiertos en diagonal trazando como una V apuntando hacia el pecho hacia lo alto ahí permanezco ahora con mis brazos extendidos y abiertos con mi corazón abierto dispuesto a aceptar y acoger lo que la vida me ponga por delante acogerlo como un reto como una posibilidad de autorrealización siento mi corazón abierto un corazón abierto es un corazón que confía igual que mi corazón pequeño mi personaje tiene que confiar en mi corazón grande aunque en su estrechez de miras no entienda o tenga miedo también este corazón grande mío que está aquí ahora abierto de par en par tiene que abrirse al corazón inmenso de la vida del que forma parte y confiar vamos a completar terminar la experiencia así con los brazos abiertos con el movimiento que libremente se pueda dar ahora si es que se genera alguno gesto y movimiento expresando para incorporar esta actitud con la que voy a regresar a mi vida cotidiana una actitud de una total y radical confianza en la vida y una rendición y entrega total a eso más grande que yo y de lo que formo parte desde tu corazón abierto escucha abierta a algo más grande que yo de lo que formo parte y dejo que suceda dejando que suceda en la vida ¡Gracias! 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 Reconociéndome como un Dios en minúscula y creador Me abro por entero Y me entrego y me abandono A algo más grande que yo De lo que formo Padre Y dejo que suceda En tus manos, en tus brazos Voy a lanzar ese corazón que se abre A algo más grande Que lo acoge, que lo abraza Dejando que suceda En un rato En tu mano, en tu mano ¡Viva! En tu mano, en tu mano Espíritas, en tus brazos Y dejo en tu mano ¡Mira laивan! Entrepas de tu mano, en tu mano abiertos a eso más grande que nos acoge y nos abraza y confío y confío en eso más grande que yo de lo que formo parte y dejo que suceda todos los poros de la piel se abren cada célula, cada músculo, cada hueso, cada órgano, todo yo abierto a eso más grande que yo de lo que formo parte para los poros, cada órgano, todo yo abierto en sí, que es la vida, que es la vida, que es la vida que es la vida, que es la vida, que es la vida, que es la vida a los tantos años, la vida, que es la vida, que es la vida ¡Suscríbete al canal! 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 La ansia que desprende ahora tu presencia, tu cuerpo, tu corazón. Quédate el tiempo que desees aquí reposando. Y la sugerencia, invitación que te hago, es que salgas de la sala sin salir del ejercicio, permaneciendo en este estado cuanto te sea posible. Y que antes de hacer cualquier otra cosa, te des un pequeño paseo por el entorno próximo de la casa. Para que puedas bendecir y acariciar con tu mirada. A los árboles, al mar que se muestra lo lejos, al sol, al aire. Y sobre todo, que camines como dentro de esa burbuja, camina por donde tu corazón y tu silencio te lleven. Y recordando que toda la belleza que veas en el paisaje no será sino un pálido reflejo, un reconocimiento de esa belleza que ya está en ti. Amén. 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 Gracias por ver el video.